¡Vamos! 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 ¡Corco! ¡Fuelta el gol! ¡Vamos Torco! ¡Vamos! 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 ¡Corco! ¡Vamos, loco! ¡Norku! ¡Norku, lo ganaba vos, Nere! ¡Norku! ¡Bien! 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 ¡Vamos, loco! ¡Bien! ¡Conete los pantalones, hearts! ¡Vamos, un poquito más arriba, sorku! Vos tenés que presionar que estás fresco, Corcu Presioná Aguantamos, Salvador, presión Corcu, bien Presioná arriba, Corcu No bajé No bajé Que partido, viniste, Fer Que partido Vamos Fer, tengo los 40 Tranquilo a los Pérez, los festejo, muchachos Si hay un silencio, tranquilo Si festeja con el calcón y jamón ¡Mene! ¡Mene! ¡Fuera, muchachos! ¡Mene! ¡Fuera, muchachos! ¡Mene! ¡Fuera, muchachos! ¡Fuera, muchachos! ¡Vamos! ¡Tranquilo a los festejos! ¡Aguanta, salvavos! ¡Tranquilo a los festejos! ¡Tres más! ¡Tres minutos de la... ¡Disparo! ¡Tranquilo a los festejos!